Puro manejo de infraestructura. Le voy a contar una de este señor, ¿cómo es Bon? ¿Se las cuento? Para los jóvenes también. Fíjense que hay pleitos arriba por dinero, para hablar en términos de equidad, de género. Antes se decía que el dinero era el papá del diablo, era la mamá del diablo, era la mamá y el papá del diablo, pues para qué, el dinero. Entonces, por dinero la gente se enloquece, hacen cosas tremendas. Pero esto que les quiero contar de Gómez Mon es de que era yo jefe de gobierno y le tenía recomendado al procurador Batis de que esos pleitos de dinero por herencia, que no se tocaran en la procuraduría y que se tramitaran por la vía civil. Pero a los abogados no les conviene la vía civil cuando están peleando. Un juicio de esos, porque si se convierte un asunto civil en penal, puede haber orden de aprehensión. Y entonces, si tienen, si los meten a la cárcel, pues tienen que pagar. Si es civil, se puede llevar un año, dos años, tres años, no se resuelve nunca. Pero yo le tenía dicho al procurador, nada de eso, no nos metamos. Esta es Procuraduría de Justicia, no para estar resolviendo problemas de pleitos, de potentados, de ricos, ambiciosos, que eso se vea, sí, desde luego, debe de atenderse. Es algo que debería de atender el Poder Judicial, la Corte, por ejemplo. Pero como otro asunto más, no estar convertidos nada más en eso. ¿Y dónde está el pueblo y la impartición de justicia para el pueblo? La verdad que todo tiene que ver con el dinero. Entonces, dos hermanos muy famosos se pelean o fallece un hermano y tenían una especie de sociedad. Entonces, uno de los hermanos supuestamente falsifica la firma del hermano muerto, en donde le deja toda la herencia a su hermano. Pero la familia del finado dice, no, se falsificó la firma. Porque también nada de que el que tiene dinero ya no ambiciona más. Porque también había ese dicho, no, ponga ese que ya tiene, ya no va a robar. No, dinero llama dinero. Y entre más tienen, más ambicionan y no tienen llanadera. Entonces, se viene el pleito. Bueno, estamos hablando de grandotes, grandotes, grandotes. De una familia que debe estar entre los 20 más ricos de México. Y era como, también como de mil, dos mil millones de dólares lo que estaba en pleito. Y la familia del finado contrata a Gómez Món. Y llega Gómez Món a la Procuraduría. Y me dice el procurador, el maestro Bati, una gente honesta, íntegra, decente, fíjese que me está pidiendo que yo pase esto a lo penal. Gómez Món. Digo, no, 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 de ningún motivo. Bueno, no sé cómo le hizo. Que logró convertir, ahí mismo, en la Procuraduría, lo civil, en penal. Y tuvo que seguir huyendo, fugarse. El hermano que supuestamente había falsificado las firmas. se fue a Europa hasta que llegaron a un acuerdo. Tuvo que devolver, creo que mil millones de dólares o dos mil millones de dólares, no sé cuánto, así. Una cantidad que ni podemos nosotros imaginar nunca de cuánto es. Es así como diría Riva Palacio, es así, no entra en un en una maleta. Imagínense cuánto se ganó por el juicio, por el servicio como abogado Gómez Món. Se cobró mil o dos mil, pues como el 10 por ciento, 100 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto? O 50. ¿y cómo le hizo? Pues sobornando autoridades. O haciéndolos cambiar de parecer o mediante el influyentismo. ¿cuánto? ¿cuánto?